En la localidad de Vicuña Maquena, al sur de la provincia de Córdoba, dos personas mataron a sangre fría violentamente un sacerdote porque supuestamente tenía en la iglesia un dinero de algunas donaciones. Hoy la justicia los condenó a 21 y 22 años de prisión. Así es, esas son las penas que recibieron los asesinos del párroco de Vicuña Maquena. El homicidio del sacerdote Jorge Coqui Baudaña ocurrió en octubre del 2020 en un intento de robo cuando regresaba en camioneta a la iglesia de su localidad. Un barbijo tirado permitió detectar a uno de los delincuentes y posibilitó la excarcelación del primer perejil detenido que tuvo la causa. A partir de esos datos avanzó la investigación, se llegó a esta instancia de juicio y hoy a tres años del crimen condenaron a los responsables. Jorge Basso es sacerdote de la misma diócesis. Hola Jorge, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, gracias por su tiempo, Jorge. Bueno, la cercanía que tenías con Coqui, ¿cómo has vivido el momento? Estuvo el obispo diocesano justamente cuando se dio a conocer el fallo. ¿Cómo lo tomó usted? Bueno, fue, digamos, una especie de alivio al saber que la justicia pudo estudiar y determinar la culpabilidad de estas dos personas. Y bueno, que hayan llegado a una sentencia también nos da como tranquilidad de que la justicia está activa y está baja, ¿no? Y eso es bueno como mensaje también para toda la sociedad de Río Cuarto y de la diócesis. Claro que sí. Bueno, que se haya hecho justicia. Pero hoy lo hemos convocado por una cuestión que es agenda en todo el país. Ayer en el cierre de campaña de Javier Milei, uno de sus principales asesores ideológicos, Alberto Venegas Lynch, dijo que si se convierten en gobierno van a romper relaciones con el Vaticano y cuestionó duramente al Papa Francisco, lo culpó de totalitario. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, viste que en Argentina la figura de Francisco ha sido discutida por mucha gente, ¿no? Ha sido discutida por el kirchnerismo, por el cambio, ahora por Milay. O sea, no es algo nuevo que lo que el Papa dice y comunica traiga siempre algún polvaderal, digamos así, ¿no? Pero me parece que, bueno, el Papa habla también de su función y su visión. Y bueno, a algunas personas no les gusta lo que el Papa dice porque de algún modo también toca interés. Claro, porque no está de más decirlo. Estos dichos tienen que ver con lo que previamente había expresado el Papa Francisco cuando habló de los Mesías y la necesidad de tener en cuenta que nadie se salva con un Mesías y la cuestión colectiva, bueno, que para muchos fue una interpretación que señaló directamente el candidato Javier Milei. Bueno, viste, en eso, por eso son interpretaciones de algo que la Iglesia viene diciendo no desde la semana pasada, sino desde siempre, ¿no? La mirada de la Iglesia, la Iglesia supone, digamos, supone, perdón, la Iglesia supone también, ¿cierto?, un ejercicio y una práctica permanente y en eso la Iglesia va hablando y diciendo y también va generando como, digamos, una escuela, como una enseñanza que permanece. Claro, cuando eso se liga necesariamente a un momento político, un momento electoral, y, bueno, cada uno puede interpretar eso, digamos, como a jugar en contra, a favor. En este caso, digamos, la historia con Milei es más reciente y, bueno, tiene que ver también con alguna declaración que hizo el candidato y, bueno, también, digamos, hay como, digamos, diferencias doctrinales, obviamente. Sí, yo lo que pregunto es, porque hoy Jorge García Cuerva exhortó a los votantes a no dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro, dijo, hay que ir a votar con el Evangelio. Ha habido, sobre la base de, por ejemplo, Milei fue el más votado en las PASO, hay un corrimiento de propuestas políticas concretas que están lejos del Evangelio, de la doctrina del Evangelio, estoy pensando en la mirada respecto de los niños, de quitarles que los padres puedan renunciar a mantenerlos, a educarlos, a darles alimentación, estoy pensando en lo que tiene que ver con la venta de órganos y la concepción del cuerpo que tiene la Iglesia, además de estos avatares de las peleas con el Vaticano y lo que ha dicho el Papa. Sí, la Iglesia siempre pone la persona humana en el centro y todo lo que le pasa al ser humano a la Iglesia le interesa y la Iglesia está dispuesta a servir al ser humano en su integralidad, ¿no? Por eso, si uno puede ver cómo la Iglesia ha intervenido a lo largo de la historia, cuando tuvo el debate sobre el tema del divorcio, cuando tuvo el debate del tema del matrimonio igualitario, cuando tuvo el debate del, digamos, del aborto, la Iglesia también expresó contundentemente su mirada, su mensaje y también en aquellos momentos se armó mucho lío, digamos. Por eso lo que la Iglesia va diciendo de modo permanente es que la persona humana tiene que ser cuidada de un modo integral. Y bueno, muchas propuestas que a veces aparecen para el electorado no cumplen con ese precepto, con esa mirada. Más allá de las interpretaciones sobre las personas, ¿no? Más allá del Papa Francisco y de Javier Milei, en términos de relaciones diplomáticas, ¿qué significaría que el Estado argentino corte relaciones con el Estado Vaticano? Y si alguna vez se dio eso en la historia de las relaciones diplomáticas argentinas. Sí, sí, durante un tiempo importante, en el siglo pasado, en el siglo pasado, hubo cortes de relaciones entre el Vaticano y Argentina. Yo creo que hoy no están dadas las condiciones para que haya semejante ruptura o rompimiento de las relaciones bilaterales. Me parece que son, por ahí, más expresiones de un momento que la posibilidad real de que todo ocurra. Jorge, gracias por su tiempo. Ha sido tan amable. Oh, gracias a ustedes. Y bueno, que Dios los bendiga siempre. Gracias por eso. Muchísimas gracias, igualmente. Vamos a cambiar, a poner otra mirada respecto de este asunto que ha marcado agenda. Tenemos que decirlo, Javier Milei ha dicho que no está en la suya personal y que no tiene la misma mirada de lo que planteó el hombre que él admira y ha convertido en un epítome del liberalismo en Argentina. Bueno, sí, Javier Milei salió pronto a decir que no piensa hacer eso si llega a ser electo presidente. Es raro, han marcado agenda realmente con estas declaraciones de Venegas Lynch que se dieron ayer sobre el escenario, frente al atril, en pleno acto de cierre de campaña, televisado por todos los medios. Bueno, han marcado agenda sin duda. Pero vamos a seguir buscando repercusiones respecto de este tema que está planteado ya en la agenda. Le damos la bienvenida a Daniel Vera, que es defensor de la separación de la Iglesia del Estado y miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo le está? ¿Cómo andan? Bien, un placer saludarlo. Daniel, ¿qué mirada tiene usted respecto de esta discusión, incluso más allá de las cuestiones meramente políticas y de banderías políticas? Sí, lo primero que hay que decir es que Venegas Lynch o Mila y Mala, que lo nieguen después, parten de una premisa equivocada, porque catalogan al Papa de comunista, y eso es, digamos, no estoy defendiendo al Papa, sino que justamente desde nuestra mirada, la Iglesia, no al Papa, la Iglesia, durante todos sus siglos, ha favorecido al poder de turno. Digo, la encíclica Rerum Novarum fue para dejar el poder feudal y acomodarse los nuevos poderes. Entonces representa el capitalismo y ese tipo de medidas y de sistemas. Entonces, lo de Mila y Mala es, o lo de Venegas Lynch, estas cosas que dicen esta gente que, con todo respeto, yo digo, yo no sé si no piensan o si no leen o si vomitan lo que dicen. Nosotros creemos que la separación de la Iglesia y del Estado, la que yo milito, es mucho más profunda, no se trata de romper relaciones con un Estado. Acá estamos diciendo que la Iglesia tiene una injerencia terrible en la sociedad civil. Llegué recién a la última parte de la entrevista del Padre Basso y en la generación del 80, cuando quieren separarse, la Iglesia, por ejemplo, se pone en contra de la ley 420. Después la Iglesia, más acá en el tiempo, digamos, cerca de eso se enoja cuando le quitan los cementerios, se enoja cuando le quitan o se forma el registro civil. Es decir, la Iglesia se enoja con la ley de divorcio, se enoja contra el aborto, con la ley de ESI, con el matrimonio igualitario. Es decir, la Iglesia como institución siempre está en contra de los derechos humanos. Entonces, la separación de la Iglesia y del Estado no es cortar relaciones con el Vaticano, con un Estado. No, es mucho más profundo. Recuerden que el artículo 2 de la Constitución Nacional, el 2 de la Constitución Nacional, dice que el Estado argentino sostiene, con esa palabra tan ambigua, el culto católico apostólico romano. Después de la dictadura, el 76, tuvieron cantidad de beneficios, los obispos cobran salarios, cobran jubilación sin haber hecho jamás un aporte, ni hablar de la educación privada, ni los subsidios, ni los impuestos que no pagan con la cantidad de propiedades que tienen. Y, permítanme decir esto último, habrán escuchado, sabrán sobre el caso de la absolución de la monja cúmica, del pródor, la otra monja y las otras mujeres. Y esta es una muestra más del enorme poder y la enorme injerencia que tiene la Iglesia como institución en todos los países donde tienen, digamos, gran cantidad de católicos. Es decir, la Iglesia, con todos esos tratados que firma, intenta ser un Estado dentro del Estado. Por lo tanto, nosotros, desde la red, el Frente de Izquierda Unidad, es el único de los partidos que van a disputar las elecciones el domingo que plantea la separación de la Iglesia y del Estado. Los otros partidos, sacando estas verborragias como de Lynch, no dicen nada, no plantean la separación de la Iglesia y del Estado porque les conviene. Todos, fíjense que a todos los candidatos les encanta sacarse la foto con el Papa cuando comienzan sus mandatos. Necesitan del respaldo de la Iglesia para que la clase trabajadora no se revele y demás. Entonces, lo que nosotros planteamos desde la red, lo que el Frente de Izquierda Unidad plantea desde su plataforma, es una separación de la Iglesia y del Estado para que las ciudadanas y los ciudadanos seamos realmente libres. La Iglesia y las Iglesias, en plural, han monopolizado la fe. Cuando uno le pregunta a una persona si tiene fe, dice, no, yo no practico ninguna religión. Y no estás practicando la religión, estoy preguntando. Estás hablando de fe. Por lo tanto, la separación de la Iglesia y las Iglesias, del Estado y de los Estados, sería un paso importantísimo en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de las personas. Pero insisto, esta mirada no tiene nada que ver con el exabrupto de Lynch ni lo que pueda decir Milley del Papa. Eso es lo que queremos poner en blanco sobre negro. Es la cuestión que queremos resaltar. Los motivos por los que se milita la separación de la Iglesia y del Estado no son los motivos por los que Venegas Lynch pide romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Son cosas distintas. Exacto, porque inclusive no aclaró por qué quiere romper con el Vaticano. Uno deduce que porque dice Milley que es comunista, que es el jefe del demonio, no sé qué otras... Totalitarios. Totalitarios, sí. Totalitarios, como si ellos no fueran un partido totalitario. Pero digo, todas estas cosas que son exabruptos, que no responden a una discusión seria, no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros planteamos como separación de la Iglesia y de las Iglesias del Estado o de los Estados. Daniel, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Muy amable, un abrazo.